¿Qué pasa calisténicos? Como ven estoy aquí en la sala del tiempo, estoy aprovechando esta cuarentena para intentar ponerme mamadísimo y bueno, voy a hacerle caso a algo que me han venido diciendo durante este tiempo que es que haga tutoriales. Hace tiempo que no hago tutoriales, así que hoy se van a jartar. Vamos a hacer trucos fáciles para poder hacerlos en casa durante esta cuarentena. Y además, no solo eso, sino que el vídeo va a consistir en que ustedes vayan probando los trucos conmigo conforme van viendo el vídeo. Así que vayan preparándose, lo único que van a necesitar es un pequeño espacio para no chocarse con los muebles. Y empezamos desde los trucos más sencillos que los pueden aprender cualquiera y luego al final del vídeo haremos algunos un poquito más avanzados. Pero quiero que todos, absolutamente todos lo intenten. El primer truco que vamos a ver va a ser tan sencillo que lo pueden hacer todos sin ningún problema. Este primer truco que vamos a ver es la flexión 360. No se asusten los que sean más principiantes cuando la vean porque les digo, lo vamos a aprender de una forma que cualquiera lo va a poder hacer. Incluso muchas veces me pasa que las chicas, sobre todo, ven este tipo de trucos y dicen que eso no lo van a hacer ni locas. Pues sí van a poder, ya verán. Voy a colocar bien las cámaras y empezamos a darle. Vale, como han podido ver este es un truco muy vistoso, sobre todo si le meten ahí un poquito de efecto cámara lenta. Y como les he dicho que lo pueden hacer todos. Vamos a empezar, nos colocamos en posición de flexiones. Vayan siguiendo los pasos que yo les digo, no intenten adelantarse. Nos colocamos en posición de flexiones y lo primero que tenemos que hacer es cruzar una pierna por encima de la otra. Hacia el lado que más cómodo les resulte a ustedes. Vale, yo lo hago hacia allá pero lo pueden hacer hacia el otro lado. Cruzamos la pierna por encima, levantamos la mano y apoyamos la planta del pie en el suelo. Fíjense como tengo apoyada la planta del pie. Vale, no es dejarlo así de lado, sino la planta del pie y la otra planta del pie también la apoyamos. De manera que quedemos en esta posición. Ahora, desde esta posición recogemos un poco los pies dando un saltito hacia el culo. Así, los acercamos hacia el culo. Y ahora que estamos en esa posición más cómoda, nos echamos un poco hacia allá y nos ponemos de pie. Vale, en principio solamente está ahí. Vamos a hacerlo de nuevo más seguidito. Nos colocamos en posición de flexiones, cruzamos por encima, apoyamos las dos plantas del pie, levantamos las manos y ahora acercamos y nos levantamos. Vale, vamos a por el siguiente paso. Repetimos hasta la parte donde nos levantamos, cruzamos plantas de los pies, acercamos, levantamos y ahora seguimos girando, seguimos girando como haciendo el 360 y vamos al suelo de nuevo. Y ahí caeríamos, vale. Entonces, este truco de lo que se trata es de hacer eso que acabamos de hacer ahora, que quedó muy obvio y muy feo, por así decirlo. Hacerlo más disimulado y más rápido sin que se note tanto que te levantas para que quede más bonito. Así que vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez no nos vamos a poner de pie del todo, sino que vamos a quedarnos ahí a medio camino y caer un poco más rápido. Colocamos, cruzamos, apoyamos, arriba pero no tanto y al suelo de nuevo. Vamos a repetir. Cruzamos, apoyamos plantas del pie, arriba pero no mucho y al suelo de nuevo. Ahora, para ir progresando, vamos a intentar hacerlo cada vez más disimulado, cada vez levantándonos menos, cada vez poniéndonos menos de pie. Voy a ponerme más lejos para que se vea un poco mejor. Aquí. Vamos, repetimos. Cruzamos. Ahí. Ahí ya, por ejemplo, no se notó mucho. Se los pondré repetidos para que vean que me levanto, pero no tanto. Pues vamos a intentar cada vez levantarnos menos si pueden, ¿vale? Hasta donde ustedes puedan, pero lo más disimulado que puedan. ¡Pam! 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 Vale, último intento y ya se los dejo a ustedes para que otro día vuelvan a ver el vídeo y lo vuelvan a intentar y mejorarlo, o para que ahora en casa lo sigan practicando. Vale. Vamos, una, dos y a por él. Vale, cuando ya les salga bien, lo que falta es añadirle la propia flexión, ¿vale? No empezar directamente con los brazos estirados, sino empezar haciendo una flexión y cuando estiramos, hacemos un movimiento y al caer, terminamos también con el pecho al suelo para terminar la flexión. De esta manera, lo podrán encadenar con otros trucos, con un freestyle de flexiones y demás. ¿Vale? Imagínense que, por ejemplo, venimos de flexiones con palmadas, hacemos dos flexiones con palmadas y luego ya, flexión completa, el truco, y caemos otra vez, si quieren, a flexiones con palmadas, para que vean cómo se irían encadenando. Por ejemplo, si ya les sale y son un nivel un poco más basado, pues pruébenlo también. Vamos, dos flexiones con palmadas, y ahora el truco. Y seguimos con más flexiones. Por cierto, si se sacan este o cualquiera de los trucos que vamos a ver hoy, me haría mucha ilusión que lo suban a sus historias de Instagram o lo que sea, y me etiqueten para ver que este tutorial ha servido de algo y para verlos ahí haciendo truquillos jugados. Así que ya saben, súbanlo a sus historias y etiquétenme ahí, arroba Yeray Alonso. Vale, vamos ahora con otro truco, más tipo de tensión, por así decirlo, que es la ranita. Es un truco que es muy, 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 muy fácil. Todos lo pueden hacer también, pero hay mucha gente que no se atreve a probarlo, porque se piensan que se van a caer para delante y demás, y creo que es un buen momento para que lo intenten. Vamos a hacerlo controlado, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos de cuclillas. Fíjense que estoy de cuclillas, pero con las piernas abiertas, rodillas hacia afuera, ahí con lo que viene siendo todo ofrecido, por así decirlo, ¿vale? No estoy así, ni estoy así, estoy con las rodillas abiertas, porque es una cosa que falla mucho, no sé por qué, ¿vale? Rodillas abiertas, manos en medio. Ahora, nos inclinamos un poquito hacia adelante, flexionamos un poco los codos y apoyamos los codos en la cara interior de los muslos, lo más abajo que puedan, ¿vale? Casi llegando a los gemelos. En esta posición, lo único que tenemos que hacer es irnos inclinando poco a poco hacia adelante, ¿vale? No es dar saltos, no es dar saltitos así, es simplemente irnos inclinando poco a poco hacia adelante hasta que de manera natural se nos levanten un poquito los pies, cada vez más. Vamos inclinando, apoyando bien el peso, un poquito más, un poquito más, hasta que se nos levanten las puntas de los pies y quedemos ahí en equilibrio. Vale, como han visto, no tienen mucho misterio, es simplemente buscar un apoyo cómodo de los codos en el muslo, encontrar ahí bien la posición y simplemente inclinarnos poquito a poco hacia adelante. El truco, para que no se caigan, para que no se hagan daño, es ir muy poco a poco sin saltar, sino solo poco a poco hacia adelante, hacia adelante, vamos, repetimos, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que se les levanten los pies. Vale, al principio seguramente no aguantarán mucho tiempo, pero poco a poco lo irán aguantando más. Y vamos con el tercer truco, que es una versión un poquito más avanzada de esta ranita. Nos colocamos igual que estábamos, no hace falta ni moverse, piernas abiertas hacia afuera y lo que vamos a hacer es colocar una mano, la que ustedes prefieran, normalmente la dominante, ¿vale? La colocamos con la palma de la mano hacia afuera, en el suelo, delante de nuestros pies. Y ahora, la otra la colocamos más adelante, ¿vale? Un poco más lejos y nos inclinamos un poquito hacia adelante. La mano que está cerca de los pies la flexionamos un poco, flexionamos el codo y buscamos apoyar el codo en la barriga, al lado del ombligo, ¿vale? Donde está el huesito de la cadera, pues un poco ahí hacia adentro, ¿vale? Cerca del ombligo. Intentamos colocarnos, buscamos la posición para apoyar el codo ahí. Una vez que notemos que lo hemos apoyado, lo único que tenemos que hacer es intentar ir abriendo las piernas hacia afuera, no hacia atrás, sino hacia afuera. Poco a poco, buscando el equilibrio hacia afuera y sin levantarlas hacia el cielo, sino pegadas al suelo. Ir estirando, estirando, hasta que puedan estirar del todo. Intentamos aguantar ahí la posición. Vale, vamos a intentarlo una vez más, vamos a repetir. Colocamos en cuclillas, como en la rana, la mano dominante cerca de los pies, o la que ustedes prefieran. Vale, con las palmas hacia afuera, la otra adelante y flexionamos el codo hasta apoyarlo en la barriga. A veces es un poco complicado encontrar el punto ahí donde apoyar. Tienen que ir buscando y tienen que ir apoyando el peso. Apoyamos ahí y ahora piernas hacia afuera, no hacia atrás. Y pegadas al suelo. Estiramos y si pueden, punten los pies. Y aguantamos ahí. Este truco se llama Tartel Planch, por si lo quieren saber. Si tienen en casa unos agarres push-up o similares, los pueden utilizar porque les va a resultar un poquito más fácil. Los colocamos igual que las manos. Si no los tienen, vuelvan a practicarlo sin ellos, para que sigan aprendiendo. El tema es que al estar más alto, te da más margen para jugar con el equilibrio, para no tocar con la cara adelante en el suelo, para no tocar con los pies. Y la posición de las muñecas es un poco más cómoda también. Entonces, los colocamos igual, uno cerquita de los pies y el otro más alejado. Y hacemos lo mismo, flexionamos codos, buscamos ahí al lado del ombligo, cerca de la cadera, hacemos el apoyo y vamos abriendo los pies, hasta estirar del todo y puntear. También tenemos una versión un poquito más avanzada, que es con las dos manos a la misma altura, hacerlo ahí apoyando los dos codos de la barriga. Nos colocamos de cuclilla, pegamos los agarres a los pies y buscamos, es mejor más cerquita, más separado. Los pegamos un poquito y buscamos apoyar la barriga, nos vamos echando con los pies hacia detrás, apoyamos ahí y estiramos. Cuesta un poquito más aguantarla, ya estoy sudando con el calor que hace aquí, pero es una versión que también está interesante que la aprendan. Calistenicos, comentarles que en la aplicación, en Calisteny App, estamos haciendo un desafío de 21 días entrenando en casa, con rutinas que empiezan desde muy sencillas y poco a poco se van complicando y que es gratuito para todos. Así que si todavía no están haciendo el desafío, descarguense la app y únanse, comprueben que la tengan actualizada, únanse al desafío y aunque ya hayamos empezado los demás, ustedes pueden empezar desde el día 1 e ir haciendo una cada día o incluso varias al día y seguir con nosotros para irnos poniendo mamadísimos durante esta cuarentena. Vamos a subir el nivel con un truco que no sé si considerarlo más un ejercicio o un truco, pero bueno, es bastante vistoso y he visto que a muchos de ustedes no les sale muy bien y lo hacen un poquito raro con lo sencillo que es de hacerlo bien. Requiere un poquito más de fuerza, pero es muy sencillo de hacer. Estoy hablando de las flexiones a codo o flexiones rusas que también las llaman así. ¿Qué es lo que pasa con este truco o ejercicio? Que tú bajas la flexión y luego tienes que echarte hacia atrás, apoyar los antebrazos y luego volver a subir y subir arriba. Pero ¿qué pasa? Que si tienes los pies clavados en el mismo sitio como hacen muchos de ustedes, cuando bajas y te echas para atrás, tienes que hacer hueco levantando el culo, ¿vale? En una posición ahí un poco rara y encima muchos lo hacen también como tirándose directamente desde aquí hacia atrás y luego suben así medio como un esfinge y queda fatal. ¿Cuál es el truco para que salgas más bonito y salga bien? El truco es no tener los pies fijos, sino dar un pequeño saltito hacia atrás cuando bajas y un pequeño saltito hacia adelante cuando vuelves a colocarte en la posición inicial. Son cuatro movimientos. Bajas, te echas hacia atrás, te echas hacia adelante otra vez y subes, ¿vale? No son dos movimientos, son cuatro. Bajas hacia atrás, hacia adelante y subes. Fíjense primero, lo voy a hacer yo solo y ustedes vean cómo lo hago para que se fijen en los pies sobre todo, ¿vale? Fíjense en el saltito que doy con los pies y cómo así no tengo que levantar el culo ni hacer cosas raras. Vale, bajo, atrás, adelante y subo. Vamos a hacerlo más rápido. Bajo, atrás, adelante, subo. Bajo, atrás, adelante, subo. Vale, es dar un saltito con los pies, moviendo un poco la cadera, pero que evita que hagan esto. Que ha quedado fatal. Vale, vamos a hacerlo todos juntos ahora, es el momento que prueben ustedes. Nos colocamos en posición de flexiones y primero bajamos, ¿vale? No se tiren todavía. Bajamos, ahora un saltito para atrás y ahí atrás a los antebrazos. Ahora un saltito para adelante, ahí y subimos. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Abajo, atrás, adelante, arriba. Abajo, atrás, adelante, arriba. Muevan la cadera y den un saltito con los pies. Abajo, atrás, adelante, arriba. Ahí, como ven, con ese sencillo cambio ya queda mucho mejor el ejercicio. Lo hacen un poco más estético y se lo pueden mandar a Kass Calistenia, que es uno de sus ejercicios favoritos. Sobre este movimiento y sobre el último que vamos a ver en el día de hoy, hice también un pequeño tutorial en el canal de David Ledo. Así que si quieren más detalles todavía, lo pueden ver cuando termine este vídeo. Se los dejaré en las tarjetas o en la pantalla final o en la descripción. Bueno, vale, para el siguiente truco o movimiento, como ven, me he puesto un poquito más lejos y un poco más que se me vea de pie, porque lo que vamos a practicar es el pino. Quiero que aprovechen esta cuarentena y que están encerrados en casa para aprender a hacer el pino y que lo aprendan a hacer sin apoyarse contra la pared, sino libre. Que lo hagan y que lo practiquen sin pared. Así que, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender a hacer para poder hacer el pino sin pared? Aprender a caer. ¿Para qué? Para que si nos pasamos de largo en el impulso o perdemos el equilibrio hacia allá, sepamos rectificar y caer bien y no caigamos de espaldas y nos hagamos daño. Para aprender a caer, lo primero que tenemos que hacer es saber hacer la ruedita lateral, la típica rueda que hacemos de pequeños, que hacen las niñas en gimnasio y demás. Y aunque piensen que no la saben hacer, la podemos empezar a practicar desde cero. Aunque nunca jamás hayan hecho eso y les salga fatal, podemos empezar por ahí. Por ejemplo, imagínense que no saben hacerla para nada. Pues la pueden empezar haciendo así. Es algo muy sencillo que todos pueden hacer sin problema y desde lo que pueden ir trabajando para cada vez irlas levantando un poquito más. Vamos a hacer unas cuantas ruedas laterales todos juntos. Lo mejor que les salga. Ya saben, si no les sale bien, empiecen por ahí y vamos poco a poco subiendo un poco más. Importante intentar caer de espaldas con respecto a nuestra posición inicial. Yo empiezo mirando para allá, intento caer de espaldas mirando para acá. Vamos, otra. Ahí. Otra. Bueno, ahí toqué un poco el sillón, pero bueno. No ha resultado venido. Vale. ¿Para qué hacemos esta rueda lateral? Para aprender a caer. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Esto no lo hagan conmigo, pero voy a hacer un pino. Me voy a pasar de largo para atrás y van a ver cómo rectifico usando esa rueda lateral. Vamos a ver. Vale. Como ven, cuando veo que voy a perder el equilibrio hacia allá, quito una mano y eso me permite girar y hacer la rueda lateral. Voy a hacerlo otra vez para que vean cómo es. Fíjense bien. Ahí. Eso me da seguridad de que puedo practicar mucho el pino y siempre que me vaya para allá, rectifico y caigo bien y no voy a caer de espaldas y hacerme daño. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues simplemente empezar a practicar el pino. Para practicar el pino y aprender a coger el equilibrio, lo que vamos a hacer es empezar con las manos apoyadas en el suelo, el culo ahí en pompa, pero no empiecen de pie y se tiren, sino empiecen con las manos apoyadas en el suelo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer impulsos y cuando les salga mal un impulso, pueden rectificarlo, tienen la referencia para rectificarlo. Tengo que hacerlo un poquito más fuerte, un poco más suave, pero si lo hacen siempre tirándose de arriba es mucho más difícil controlar esa rectificación y va a ser mucho más ahogado y no van a ir tan rápido. Así que empezamos con las manos en el suelo, vamos, colóquense y levantamos una pierna. Si no lo han hecho nunca y se ven que les da mucho miedo y demás, háganlo un poquito, nada más así. Vale, empezamos por ahí. Y lo que tenemos que hacer es cada vez un poquito más, un poquito más, hasta que vayamos acercándonos a la vertical. Esto puede que a muchos les salga ahora, en el mismo momento, y hay otros que a lo mejor hoy solo se consigue levantarse un poquito, mañana un poquito más, pasar un poquito más, hasta que se vayan acercando a la vertical. Vale, los que no puedan, pues sigan intentando poco a poco y los que ya estén llegando a la vertical vamos a empezar a intentar mantener el equilibrio. Vamos, vamos, le damos ya. Vale, si se pasan siempre, la roda lateral. Vamos. Ahí. Como consejo para que aprendan a mantener el equilibrio, lo que les recomiendo es que no intenten tener los brazos completamente estirados, sino dejen que flexionen un poco para que ustedes puedan ir rectificando con las muñecas y con los codos. También otra cosa es que miren al suelo. Nunca metan la cabeza para mirar hacia atrás porque pierden toda la referencia y se pueden caer más fácilmente, siempre mirando al suelo. Y nada, es cuestión de darle mucho, mucho, mucho hasta que lo consigan aguantar bien y aprendan a hacer el equilibrio. Vamos ya con el último truco que es para los avanzados. Este sí que es solo para los que dominan bien el pino y bueno, para los que todavía no sean tan avanzados, pues para que vean cómo es y lo tengan ahí como un objetivo a conseguir en el futuro. Estamos hablando del Tiger Bend, que va muy relacionado con las flexiones a codos. Ya que es lo mismo, bajar atrás, adelante y subir, pero haciendo el pino, ¿vale? El consejo que tengo para ustedes es que se centren en eso. Hacen un pino y luego una vez que estamos en pino lo que tienen que hacer es bajar, atrás, adelante y subir, ¿vale? Entonces, no intenten desde arriba tirarse hacia atrás directamente, sino primero bajar, luego atrás, luego arriba y luego subir. Otro detalle importante es que una vez que bajan atrás, cuando van otra vez hacia adelante, hay que dar ahí un impulsito que en las flexiones a codos lo hacemos con los pies en el suelo. Pero ahora, como estamos en pino, lo hacemos un poco ahí con una patadita al aire, por así decirlo, para coger un poco de inercia. Y el último detalle a tener en cuenta es que cuando nos tiramos a codos hay que mantener ahí el equilibrio y hay personas que lo pueden mantener perfectamente con un pino recto colocados ahí en diagonal. Pero hay personas, como es mi caso, que en ese pino recto en diagonal se nos caen los pies al suelo. Si se te caen los pies al suelo, cuando bajas, lo que tienes que hacer es arquear bastante el cuerpo para compensar el equilibrio y hacer una banana temporal ahí un momento para luego ya subir otra vez bien a pino. Viendo todos esos detalles, vamos ahora a ponerlo en práctica. La hacemos con pino. Flexionamos. Atrás. Adelante. Y arriba. Ahí la caída certificada ya que aprendieron antes. Básicamente no tiene más teoría que eso, es simplemente una actividad en todos esos detalles. Ponerlos en práctica, ponerlo en práctica. Ver lo que está fallando, hacerlo durante mucho tiempo. Reforzar si necesitan más fuerza porque a veces no tienen mucha fuerza para una vez que llegan adelante luego subir esa flexión ahí. Pues practicar mucho las flexiones a pino y darle más caño. El último consejito que les voy a dar es que suban el pino, si pueden, si tienen muy dominado el pino, lo suban directamente ya flexionado. Para ahorrarnos el tener que estar colocados rectos arriba en pino, bajar lo de atrás, ya subimos directamente aquí y lo único que tenemos que hacer es atrás, adelante y arriba. De esta manera podemos practicarlo más seguido, sin estar ahí con temas de equilibrio y demás, sino más directo. Vamos a ver cómo sería. Empiezo directamente flexionado y subo ahí arriba. Ahora, atrás, adelante y arriba. Y colocamos recto el pino para que no nos digan vanas. Bueno, calisténicos, recuerden que tienen más información sobre este último truco y el de las flexiones a codo en el canal de David Dedo. Recuerden etiquetarme si aprenden a hacer alguno de estos trucos y los suben a sus redes sociales. Y como han visto, los primeros trucos los puede aprender cualquier persona que tenga ahí un poquito de fuerza. Así que compártanlo con quienes crean que les pueda ayudar. Denme todo el apoyo posible en este video y nos vemos en la próxima. Un saludo.